Por iniciativa de las Cátedras de Botánica General y Mejoramiento Forestal, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Forestales aprobó la creación del Banco de Germoplasma de Especies Forestales. A través de actividades académicas y de investigación, esta nueva área estará destinada a seleccionar, cosechar y conservar especies nativas de la región canchaqueña. Un banco de germoplasma es un lugar para la conservación de material fitogenético, en este caso fundamentalmente semillas, en este caso son nativas y forestales nuestras semillas. Este banco comienza a funcionar ahora aquí en el Jardín Botánico, en una primera instancia va a ser un banco pasivo y luego va a ser un banco activo, esto es que se va a integrar mucho más hacia la comunidad, brindando digamos servicios. Estamos organizándonos de alguna manera para poder el día de mañana llegar a ser un banco activo, trabajar con las escuelas, con las instituciones gubernamentales, abrirnos un poco más hacia la comunidad. También por supuesto nos interesa muchísimo el tema de la investigación y la docencia desde el banco. Nosotros conformamos parte de la red argentina de bancos de germoplasma de plantas nativas, que este año ha logrado el reconocimiento y el aval del Consejo Interuniversitario Nacional. Esta red tiene más de 22 instituciones, que son universidades, organismos públicos, institutos de investigación, que trabajan en la conservación y el uso de semillas y material vegetal de plantas nativas, principalmente con el objetivo de contribuir a mitigar los efectos del cambio climático, de la deforestación, los incendios, la degradación de las áreas vegetales. Como una alternativa a estos desastres, tener, conservar nuestras semillas y el material genético de nuestra flora nativa. Los recursos que tenemos, las especies que tenemos para poder darles un buen uso y bueno, conservarlos para nuestras generaciones futuras. Con el objetivo de fortalecer lazos de cooperación y concretar acciones conjuntas, integrantes de la Fundación Conciencia y Acción Ciudadana se reunieron con autoridades de la UNCE. En este encuentro coincidieron en la realización de capacitaciones y espacios de formación en oficio desde perspectivas de género, inclusión y derechos humanos. A través de un trabajo mancomunado, la UNCE, junto a organismos provinciales y municipales, llevarán adelante una serie de actividades con el objetivo de conmemorar el Bicentenario del Pacto de Vinará. Autoridades y profesionales se refirieron a la labor en torno a esta importante fecha histórica. En el área de Relaciones Interinstitucionales e Integración Territorial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, nos encontramos trabajando en articulación con el gobierno de la provincia de Santiago del Estero, Patrimonio Cultural de Santiago del Estero y la Comisión Municipal de Vinará. Estamos planificando acciones en conmemoración de los 200 años del Pacto de Vinará este próximo 5 de junio. Con Susana Ponce Faila y el profesor Fernando Palavecino vamos a integrar una mesa panel debatiendo los distintos aspectos e implicancias del acuerdo de paz de Vinará. En mi caso en particular, trabajaré desde el punto de vista económico. Hay dos artículos en el pacto que se refieren a la libre circulación comercial y a los impuestos. Bueno, dos factores económicos que hacen a la base y a la estructura económica de toda la problemática que tiene que ver con las diferencias entre las dos provincias y la posibilidad de llegar a un acuerdo. Con el pacto de Vinará, el federalismo se pone de pie, desde aquí, desde Santiago del Estero. Desde aquí empiezan incluso los pactos de las provincias. Muchas veces se ha especulado con que este tiempo de anarquía desde que comienza los años 20 es un tiempo nefasto de lucha civil. No, realmente es un tiempo de reflexiones entre las provincias y de aunar criterios entre ellas y defenderse entre ellas. Y es así como aquí se abre el camino hacia la organización definitiva del país. Hace prácticamente 10 años que venimos en una tarea sostenida por revalorizar. Este importante hecho que es la firma del pacto de Vinará. Desgraciadamente es un pacto que había quedado en el olvido. Los santiagueños no conocían este pacto, habían quedado totalmente fuera de su memoria. Y es un orgullo para nosotros poder llegar a este 2021 con todo un andamiaje de revalorización a través de la conmemoración que se realiza todos los años el 5 de junio allí en la histórica localidad de Vinará, que fue una aposta histórica en el camino real. Y es un orgullo para nosotros que fue una que fueran aproximadamente 4 de junio allí en la Hace menos tiempo muy rápido. Daw campo Él,activarte, En la ciudad de Vin territories, Hace menos tiempo más tiempo. Ya gracias. Gracias.